La recomendación es que no cojan las drogas. La droga tiene un poder espiritual inimaginable, sobre todo el bazuco, la pipa. La pipa tiene un poder inimaginable, inimaginable. O sea, yo siendo una persona que controlaba supuestamente eso, perdí el control totalmente. Perdí mi hogar, perdí todos mis instrumentos, perdí todo, todo. Bueno, ¿para qué cuento más? Perdí, hasta una casa perdí. Y terminé en la calle. Quiero cantar ese mensaje que es mi vivencia en las calles. Junto con Alberto López de Mesa hemos creado esta canción, este mensaje que dice así. Cundido el mundo de drogas y vicios, sembrado todo con hierbas del mal. Así no pude yo eludir, así no pude yo evitar las tentaciones. A toda hora resuena la lumba, en cada esquina se vende el placer. A tanta oferta me rendí, a la locura me entregué, entonces me despecí. Pumí las hojas del árbol prohibido, fumé de esencia, madrina y mortal. Arrucidado yo viví, horrible bestia me volví, sin condición. Pero ante todo busco en mí, la voluntad y la virtud. No me envenené más. La vida, que me vengan la vida Otro da letal, otro da letal, otro da letal No me peguen más La vida, otro da letal Que me vengan la vida Vengan la vida, que me vengan la vida Muchas gracias Gracias.